Que se quisieron meter a robar Pues yo venía por una nota y terminé llevándome dos, sin querer, pero no me está tan chida Si no reconocen este lugar que está aquí atrás de mí, es el comedor social por amor Ya les había platicado de él dos años seguidos ¿Qué tal Salabana? Si quieren hacer su buena labor de este 24 de diciembre, ahí les va Pero, ahora, otra vez andan en complicación, no han juntado mucha lana Dos años seguidos he venido a apoyar para difundir que en este lugar hacen una campaña especial para Navidad Quiero pensar que una vez se acuerdan que este lugar empezó en la pandemia Cuando mucha gente de plano estaba sin chamba, no tenía que comer Y una locataria de esta zona del centro, aquí cerquita del cruce de Libertad con López Mateos Me dio cuenta de que llegaba mucha gente buscando un lugar donde supuestamente regalaban comida Pero no existía, era en Aguascalientes Entonces ella dijo, bueno, toda esta gente está buscando aunque sea que comer Y se puso a regalar que comer Cuando se alivió el problema de la pandemia, se dio cuenta de que quienes seguían necesitando ese apoyo Era la gente de tercera edad de esa zona Entonces enfocó la labor a esa gente Eso ya se los había platicado, ya llevan cuatro años operando Incluso ya le dieron el premio de León o algo así El premio es el que va al ayuntamiento y ya se lo dieron a Mari por hacer esta labor Que no la hace sola, la hace ya con un equipo de gente que tiene Total que lo que venía a hacer era un video sobre la campaña Que están recaudando fondos y comida para dar ese pollito y esa Navidad chida para la gente de tercera edad Nada más que traen el mismo problema que el año pasado Pues todavía nos falta apoyo, la verdad es que estuvo bien bajo este año Hemos estado empujando a tirones y empujones, pero ahí va Pero resulta que cuando llego me voy dando cuenta que no estaban dando comida hoy Es que se quisieron meter a robar Sí, se trataron de meter a robar a un lugar que se dedica a ayudar a gente necesitada O sea, lo único que hay allá adentro es comida y les digo porque ya me he metido Se trataron de meter en la madrugada, golpearon el... Ya para qué les cuento yo, voy a dejar que alguien que sí les sabe o que está aquí diario les cuente Mi nombre es Josefina Rodríguez Josefina es la que atiende todos los días aquí, más o menos unas 200 personas, ¿no, Josefina? Así es, diariamente Digo, no nada más atiende, ¿también cocina? Sí, tengo tres compañeros y los tres cocinamos a diario Josefina, entonces, ¿qué está donde meter? Sí, en la mañana nos dimos cuenta que no se podía abrir Lo golpearon y en vez de abrirse o quebrarse se selló Entonces cuando yo metí la llave no se podía abrir Ajá Y hasta que vino el cerrajero y lo quebró Gracias a Dios que todo está bien Pues sí, sobre todo ahora lo bueno es que sigue en pie entonces la campaña para dar una mejor Navidad Así es, así que los invitamos, que vengan y cooperen, un pollo por familia, sería estupendo No sean méndigos como los que quisieron venir a robar y que cooperen, que se mochen, ¿no? Sí, que den un poco de lo mucho que hemos recibido Pues bueno, total que ahorita el asunto es que la campaña está ahí Ustedes pueden donar en especie o también lana, ahí les dejo los datos para que lo hagan, están en la pantalla Si ustedes quieren venir y revisar lo que hacen, sin ningún problema pueden venir y preguntar Ahí está también un número telefónico Pero pues bueno, chiste es, esta campaña está bien chida Una Navidad más buena para gente de tercera edad que muchas veces la pasa muy difícil Por falta de recursos, difícilmente les dan trabajo La pasan complicadita y ellos ayudan a una Navidad más chida Gracias por ver el video